delgado, ya tocó. Ya tocó tierra a las 7 horas del este y Mac, aquí la preocupación es que a pesar de que ya tocó tierra hace unos minutos, es un sistema que continuará desplazándose sobre el norte de la Florida, luego se dirige hacia Jordi, las Carolinas, así que vamos a hablar de este sistema por varios días. Ahora, ¿dónde tocó tierra? En la región de Big Bend en Steinship, Florida a las 7 de la mañana, para ser exactos como categoría 1 con vientos de 80 millas por hora. ¿Cuál va a ser su trayectoria? Este sistema va a ir desplazándose lentamente. Riesgo de inundaciones por varios días, estamos hablando de ciudades como Fort Myers, Tampa, Cedar Key, Savannah, Jacksonville, Charleston, que están bajo un riesgo alto o excesivo, los niveles más altos en la escala de inundaciones. Lluvia potencialmente catastrófica, estamos hablando de ciudades como Tampa, 5 a 8 pulgadas, Jacksonville, 5 a 8 pulgadas, Savannah, Georgia, estamos hablando de 16 pulgadas a 20 pulgadas, Charleston, son 20 pulgadas a 30 pulgadas, estas son regiones que son vulnerables a inundaciones, y si hablamos, vamos a ver los peligros, porque también vemos la vigilancia de tornados que estará en vigor por lo menos hasta las 4 de la tarde, no solamente lluvia, vientos, sino también la amenaza de tornados, desde Sarasota hacia Savannah, así que los peligros continuarán sintiéndose para las próximas horas, pero por lo menos hasta el sábado. Hasta aquí la información del tiempo, chicos, vuelo con ustedes. Mayor peligro de los huracanes, la marejada ciclónica, que son los vientos que empujan agua hacia la costa tierra adentro, y además hablamos de la fuerte actividad de lluvia que se pronostica por varios días, porque sí, a pesar de que tocó tierra a las 7 de la mañana en la región de Stanchi, Florida, como huracán de categoría 1, irá perdiendo velocidad, se irá desplazando sobre el sureste del país, estará llegando mañana por la mañana, Georgia, y hasta Carolina del Norte no llega, sino hasta el sábado por la mañana. Hablamos de inundaciones que probablemente sean catastróficas para ciudades como Savannah, Charleston, ciudades como Fort Myers, Tampa, Cedar Key, también estarán bajo un riesgo alto o excesivo para las próximas horas, pero ¿cuánta lluvia y por qué pudiera ser potencialmente histórica? Porque si hablamos de Carolina del Sur, la bordean tres ríos con esta pulgada hacia Charleston, Savannah, Georgia entre 16 pulgadas a 20 pulgadas, hacia el centro de la Florida entre 5 a 8 pulgadas. Ahora no solamente estaremos viendo la amenaza de fuerte actividad de lluvia, marejada ciclónica, sino también amenaza de tornados desde Sarasota hacia Savannah, Georgia. La vigilancia de tornados estará en vigor por lo menos hasta las 4 de la tarde. Pero ¿qué se pronostica en cuanto a marejada ciclónica? Si hablamos de la región de Big Ben, entre 6 a 10 pies, hacia las Carolinas, entre 2 a 4 pies. Así que, mi gente, es un sistema que estaremos vigilando por lo menos hasta el fin de semana. Hasta aquí la información del tiempo. Mac, vuelvo contigo. Gracias, gracias. Delgado, Jessy, pasa contigo, cuéntanos. Aileen, efectivamente, ya tras su toque de tierra se ha debilitado. Ahora es una tormenta tropical. Debe. Aquí la gran preocupación es que su movimiento de traslación va a ser muy lento conforme continúe avanzando sobre el norte de la Florida. Hoy, a partir de mañana, estará entrando sobre Georgia, a partir del miércoles sobre las Carolinas y dentro del cono. Incluso incluye a ciudades como Nueva York, Washington, para el fin de semana. Así que ustedes en el norese van a recibir los impactos, pero de fuerte actividad de lluvia, y hablando de lluvias potencialmente históricas para ciudades como Savannah, Charleston, donde pudiéramos estar hablando entre 16 pulgadas hasta 20 pulgadas, Charleston hasta 30 pulgadas. Y si nos vamos hacia Florida, hacia el centro, estamos hablando de acumulados entre 3 a 5 pulgadas para ciudades como Tampa, Orlando, Jacksonville. Además, hay una vigilancia de tornado desde Sarasota hacia Savannah. Así que los impactos van a ser significativos. Vamos a estar viendo varios días donde Debbie seguirá siendo la historia del tiempo. Ailén. Savannah, Charleston, estamos hablando de acumulados de lluvia de más de 2 pies en cuestión de días. Eso pudiera ser un evento histórico para ambas ciudades que están frente a la costa. Además de lluvias torrenciales, vamos a estar hablando de la amenaza de inundaciones que pudieran ser catastróficas debido a la marejada ciclónica. Estamos hablando desde Florida hacia Georgia, entre 2 a 4 pies. Y para el área de Big Ben, entre 4 a 6 pies. Estamos hablando de la marejada ciclónica que es ocasionada por los vientos que soplan hacia la costa, trayendo grandes cantidades de agua salada, tierra adentro. Así que, mi gente, muchísima precaución, principalmente en Georgia y Carolina del Sur, donde se espera lo peor tras el paso de la tormenta tropical, Debbie. Vuelvo contigo, huelen, o sea, estar muy bien.